Hola, ¿cómo están? Espero que bien, intentando exorger estos difíciles momentos que nos toca vivir, estos inusuales tiempos, realmente este 2020 ha sido, yo creo que, impensado. Bueno, primero que nada, saludar afectuosamente a todos los trabajadores de Angol, de mi país, del mundo, a los amigos que nos ven a través de esta página que se llama Desde los Confines al Mundo, que justamente es la idea, compartir nuestros archivos y el acontecer que ocurre en nuestra ciudad y que muchos de ellos son angolinos, por lo tanto, esta es una buena forma de poder contarles y poder acercarnos, sobre todo ahora con tantas limitantes que hay. Hoy día nuestro programa va a estar dedicado íntegramente al dúo Quilentaro, y voy a contextualizarlo un poquito, porque la verdad que esa es la idea de hablar antes, no tiene otro fin. Entonces, el objetivo es que, más o menos, ustedes puedan imaginarse cuál fue el contexto en el cual yo me encuentro a veces con ciertos hechos que considero que pueden ser medianamente, o muy importantes, no medianamente, sino que muy importantes. Entonces, caminaba un fin de semana por la plaza y me fui por Pratt y me encontré con un grupo de jóvenes y los vi muy apasionados, con mucha alegría, pintando, pintando una pared, pintando un muro. Y, bueno, les dije si los podía firmar, tomar fotos y conversé con ellos. Y ahí me empezaron a contar que lo que ellos hacían era autogestión. Ellos pedían la pared a algún vecino y si él accedía, ellos pintaban. Y la pintura, el tiempo empleado, los insumos, todo, lo ponían de su bolsillo. Y eso lo encontré realmente, como el dicho lo dice, amor por el arte. Bueno, conversé harto con ellos y me pareció interesante ver cómo otras generaciones también van valorando el trabajo de otros artistas. Bueno, estos connotados artistas como es el Dubois Querentano, conocido internacionalmente, como dice uno de ellos en la entrevista. Pero, bueno, ahí fuimos viendo el proceso de la pintura y también me contaron que ellos han pintado en otros lugares, Parque Regal, con otros motivos, resaltando personajes de Angol y también las áreas verdes y lugares interesantes desde el punto de vista ecológico. Entonces, me pareció súper interesante combinar imágenes y recordé que en el año 2003 yo fui testigo, afortunado, de cuando se le entregó el reconocimiento de hijos ilustres que le entero. Y es por eso que en esa fusión de imágenes que intenté hacer y de épocas es este trabajo que hoy día les voy a presentar. Como decía, en el año 2003, en un gimnasio donde fui testigo presencial, me tocó incluso la suerte de estar al lado de Eduardo y de Gastón Guzmán y compartir y conversar con ellos entre muchas tallas que nos hacíamos mientras ellos estaban siendo homenajeados con un marco importantísimo de público, más de 2.000 personas. Por eso puedo contar en primera persona las imágenes que hoy día vamos a ver, las cuales yo atesoré y que creo que no existen archivos de esa situación porque obviamente no todos tenemos a veces la capacidad de visualizar o de valorizar el tiempo y el hecho que está ocurriendo y desaparece. Después no hay cómo contarlo. Entonces, por eso, estas imágenes que quiero compartir con hoy día en nuestro programa Desde los Confines al Mundo. Entonces, este pequeño tributo, homenaje al dúo Gerentaro, pero también un tremendo homenaje al grupo que hace estos murales, cuyo director o presidente de la entidad donde hay jóvenes, más de 15 jóvenes que trabajan, es Juan Hernández, quien es presidente del Comité Ambiental Comunal Local y quien dirige la obra, quien hace toda esta obra, es Pablo Antaia y a la vez la muralista angolina también Priscila Fernández. Pablo Antaia es un destacado muralista a alto nivel, él está radicado en Santiago, pero también es angolino y ellos, como digo, resaltar fuertemente que en autogestión ellos lo hacen desde sus propios bolsillos, cosa que muchas veces es difícil entender para el común. Dejo con ustedes entonces este trabajo o estos archivos para compartirlos con ustedes. Que estén muy bien y un tremendo abrazo a todos los trabajadores de mi país. Primera vez que estoy frente a un micrófono. Bueno, lo que yo diga aquí que va a ser cortito hay que tomarlo en plural, somos nacidos en Munster 920, barrio Chillancito. Mientras vivimos en Chillancito, Chillancito salió campeón de los barrios del fútbol. Después nos cambiamos al cañón, salió campeón en el cañón. En el año 53 eran jóvenes, todavía estaba en el liceo acá cuando se celebró los 400 años de la Fundación de Angola. Aquel alumno que tenía promedio 5 se exhibía en todos los ramos, nos exhibimos en todos. En 1959, un 21 de mayo, un día miércoles, nos tocaba jugar al arco con la selección de Angola. Ese día nos fuimos para el sur, buscando horizontes laborales, y el pito del premio sonó más fuerte que el silbato del árbitro que nos iba a jugar por primera vez resistiendo a mi pueblo. El lomo de mi guitarra tiene un riesgo de vuelo. El porqué de este cantar doliendo tiene su origen en vivencias desnudas. Y quise ser la copla testigo de tanto paisano perigo. Y es bonito cuando uno anda en otro país como en Alemania y que vea un cartel y le diga aquí está en gol. Y que uno sea esa persona que hace que esa persona esté orgullosa de su pueblo natal. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Juan Hernández. Participa en distintas organizaciones, una de ellas el Comité Ambiental Comunal de Angol. Y junto a distintos amigos, hoy nos convocamos como pueblo de Angol a hacer un reconocimiento al dúo folclórico conocido a nivel internacional, Quilentaro. En esta ocasión nos acompaña Pablo Antayi Tons, que es profesional del muralismo de Santiago, quien de Pasadita está por Angola. Así que, como desde a principios de año, veníamos tratando de concretar la idea de hacer algo relacionado a Quilentaro. Y como a Pablo también le gusta el tema cultural, también es angolino radicado en Santiago. Ningún problema, así que esta es una actividad auto-gestionada. Las pinturas las coloca Pablo. El contenido lo pusimos nosotros, gestionamos el mural. Y Pablo también es el mismo muralista con el cual hicimos el muro en el verano en homenaje a Don Hugo Quito Gallego, el fundador del Museo Histórico de Angol, y de Dilma Bullock. Así que al menos van relacionados los dos con temáticas culturales y en homenaje de personas que nosotros encontramos que a veces no se les valora mucho, pero han entregado mucho a la comuna. Así que este es como un homenaje desde el pueblo nosotros, que se organiza de manera autoconvocada para tratar de plasmar y de tratar de proyectar también la imagen de quienes muchas veces no son muy conocidos, pero que han dejado un tremendo legado en distintos aspectos en la comuna. ¿Qué demás son las chicas, chicos que pintan? O sea, aquí el artista principal es Pablo Antay. Nosotros solo seguimos las órdenes de él. Y Prisimo Fernández, que también es muralista angolino, pero su temática principal, su línea de muralismo es como la onda BRP. Así que en esta ocasión igual nos está apoyando las letras y las partes más finas, que es de quienes no tenemos como la habilidad tan delgada del muralismo, solamente apoyamos como lo más bruto y ellos hacen lo más delgado. Muy bien, y gracias a nosotros como comunidad. Muchas gracias, muchachos. No, que agradecer, somos parte de ella. Nosotros encontramos súper importante que la comuna de Angola o Escalá tenga identidad, porque nosotros siempre hacemos la crítica que falte identidad. Si bien nuestra temática principal es el medioambiente, nosotros encontramos que si la comunidad no tiene identidad, no tiene arraigo, raíz y con su propio territorio y conexión, no cuida lo que tiene en su entorno. Por eso estas actividades quizás no van en relación directa con el medioambiente. Nosotros creemos que sí, porque van dotando y nutriendo de una identidad local, que en este caso obviamente nos la da el dúo Quilentaro. Vamos, gracias. No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esta calle que parece que ha llovido. Habrá llorado un amante al ver su anhelo perdido. Habrá llorado un amante al ver su anhelo perdido. Gracias. querida del alma, a Dios que de ti me alejo, prenda querida del alma, ya se va mi amor en calma, pero en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma, pero en ti mi pensamiento, para mi negra querida del cielo caigando rosas, para mi negra querida del cielo caigando rosas, y una se prenda en su pelo, para verla más hermosa, y una se prenda en su pelo, para verla más hermosa, ya me voy con el tormento del cariño que he perdido, ya me voy con el tormento del cariño que he perdido, puede conservar aquí, en mi corazón herido, puede conservar aquí, dentro de mi corazón. ¡Oh! ¡Oh! Nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra, nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Una montonera de gauchos, mandados por mar sin fierro, vendrá barela con ellos, vengan todos los que vengan, aquí les esperaremos, por ver si les da vergüenza, nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Como solo una franja, que harán con un puñadito, que harán con un puñadito, comparado con la pampa, nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Si somos como se dice, masillas de un mesmo palo, divinos de un mesmo carro, que pretenden los hermanos, nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Pero que me admiro yo, si he visto a cancha comerte, las crías que ya parió, un vecino será peor, nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra. Nos quieren echar al mar, yo no voy pidiendo guerra.